buenos días chicos chicas bienvenidos una vez más daros otro vídeo de katae su basa cero siempre me saldrá eso en un champion pero es cero primero mirakel suto lo que os voy a enseñar en este vídeo de lo que va a ir este vídeo es sobre el tema de la tienda de la tienda que cuesta dinero como meter dinero en el juego que se puede comprar o hacer con este dinero y luego pues mi opinión personal de si es recomendable o no voy a coger de estas cosas ya que son las 11 por lo tanto a las 10 ya había cambiado esto y bueno el tema del dinero tema de meter dinero en el juego el sitio en el que tú metes el dinero cosas que puedes comprar con dinero es aquí en tienda y luego también tenemos esta parte que volverá comenzando es como un pase de temporada pero en este caso más que temporada de semana bueno mensual perdón y perdón al ruido de fondo pero me muere el calor y no voy a cerrar la ventana entonces pues eso ya pasaron los coches vamos a seguir y por lo tanto el dinero lo puedes meter aquí en tienda o aquí vamos a ver todas las opciones si lo metes aquí en tienda pues puedes simplemente cambiarlo por gemas que hay dos tipos de gemas gemas de pago y gemas gratuitas o bueno las gemas del juego las llaman así gemas gratuitas y hay que tener mucho cuidado con esto y hay que diferenciarlos porque tú por ejemplo puedes venir aquí y ver anda mira 10.000 gemas 90 euros dices bueno voy a comprarlo pero no al dar dentro te tienes que fijar que las gratuitas son 3665 y de pago 6535 y esto es muy importante porque es como si fuesen dos monedas separadas si tú quieres comprar algo que cueste 4000 gemas no puedes pagar 3665 gratis y las otras 400 más o menos que te faltan hacer de pago no tú cuando pagas pagas con un tipo de moneda o un tipo de gema o la gratuita o la de pago y va por separado entonces tienes que tener mucho cuidado a la hora de comprarlo bueno aquí tenemos de todo tenemos por tiempo limitado que suele ser por eventos básicamente suelen traer packs por ejemplo ahora y estos dos este que ya estaba del evento de antes y este lo metido ahora dejé caro más tu llama que básicamente están 80 gemas de pago y te dan un pase una tirada en bueno en su banner y luego pues aquí hay del evento que te dan gemas te dan gemas de pago 2000 o sea 3200 y te dan pues fichas de ensueño lo que es el evento básicamente te dan 600 este nada ponen por tiempo limitado pero bueno tampoco hay nada aquí lo mismo en las gemas y cositas luego tenemos el diario el diario pues como lo dice su propio nombre se resetea diariamente y es donde más aconsejo yo echar el dinero vamos a ver ahora el porqué tenemos el gratuito que te da 80 gemas gratis entonces no tienes que pagar nada simplemente aceptas y ya está y ya estaría y luego tienes dos paquetes de un euro que uno te da en este caso pues fichas del evento que hay los vales de bonificación y gemas de pago gemas de pago 80 y luego tienes el otro fichas del evento el dinero y las gemas de pago salvo que cambia entre uno y otro son los tickets o el dinero que es un millón de monedas luego tienes por 5 euros pues más de lo mismo 350 gemas que son 30 gratis 320 de pago insignias del evento que sea en este caso pues fichas del sueño perdón insignias no fichas del sueño 90 90 y luego que estas insignias que sirven para subir los jugadores 180 y aquí pues 12 balones negros yo recomiendo aquí básicamente por los suministros más que por las otras cosas más que por las gemas en sí 80 gemas bueno no te sirven de mucho te sirven de hacer alguna tirada una y ya está hombre luego vas comprando y te van acumulando lo que te va sobrando y bueno creo que hacen una tirada no sé si eran 60 o cuántas eran 60 entonces te irían sobrando 20 y cada tres días pues tendrías una más entonces bueno sería por tres euros puedes hacer cuatro tiradas básicamente y aparte de eso pues está bien por el tema de los tickets aquí bueno perdón del diario que buenas como esto al fin y a cabo aunque no sea diario pero bueno por el diario pues está muy bien los suministros cada día pues tener un millón si quieres o las fichas o bueno los tickets estos que es lo que me parece más inútil pero bueno cositas y luego tenemos las de gemas y aquí compras solo gemas tienes estos que tienes una luego no sé si lo se te hará porque no lo he comprado y luego pues aquí tienes un pupurrí bastante importante de gemas las más caras son 90 que te dan gratis 3665 que no te sirven para nada y luego las de pago que está así que te son útiles solo que es muy caro que te dan seis mil quinientos treinta y cinco de pago luego tenemos para este nivel y cuando alcanzas cierto nivel de cuenta tienes hasta el 80 pues puedes comprar los packs estos no sé si siendo nivel 80 puedes comprar o sea siendo nivel 50 como soy yo por ejemplo puedes comprar el de nivel 80 no lo he intentado así que ni idea yo entiendo que no ya que es lo que pone aquí pero bueno luego aquí pues nada tienes empiezas baratito por así decirlo 6 euros luego 9 y luego ya vamos en aumento hasta que llegamos a un precio de 80 y como veis en cada una pues te dan cositas diferentes y bueno aparte de las gemas en sí te dan cositas las gemas son gemas gratuitas en estos gemas gratuitas no son gemas de pago y básicamente se suele comprar pues sobre todo por el tema de los suministros que te dan por las monedas son los balones negros la restencia bueno cositas me parece un poco innecesario pagar pero bueno el que le sobre el dinero y quiere pagar 80 euros pues ahí lo tiene puede pagarlo y luego tenemos bonificaciones por acceso premium que aquí lo que haces es comprar algo que te dura durante el mes y según vayas entrando pues te van dando cositas bueno durante el mes o depende estos dos son mensuales por lo tanto cada vez que vayas entrando te van a dar 350 350 350 así así hasta llegar al día 30 estas gemas yo entiendo no sé si son de pago gratuitas la verdad no quiero meter la pata aquí le hice 2000 1627 gemas pagadas ahora no entiendo si estos son gemas de pago con más gratuitas y como no lo entiendo no quiero meter la pata pero si alguno quiere hacerlo pues bueno ahí tiene para comprar esto luego aquí tienes 100 cada día por 30 que son 3000 básicamente y te pone un total de 4000 entiendo que el primer día o nada más comprarlo si en el momento del de la compra pues te dan mil más que pone 654 gemas pagadas yo entiendo que estas son gemas gratuitas y entiendo que aquí es donde dan las gemas de pago cuando compras y estas son las gemas gratis es lo que entiendo entonces por 9 euros si es como yo digo pues puedes conseguir 3000 gemas al mes bueno quien le interese y lo tiene y luego esto que ya lo habíamos visto que es en suministros tienes esto para subir a los jugadores durante seis días y luego pues tienes este que es de energía y los altapartidos durante cinco días entiendo que luego podrás volver a comprarlo así que no creo que haya ningún problema aquí tienes la ley para el que se la quiera leer pero bueno tampoco igual de la dirección todo la ley de que no se pueden devolver las cosas bueno todo lo que hay por ahí el desglose aquí te ponen las gemas que tienes gratis y de pago poco el útil me parece pero bueno ahí está y de esta tienda no tengo mucho más que decir aparte de esta tienda cuando tú compras aquí perdón gemas por ejemplo pues con las gemas gratis y hacemos lo que podemos hacer podemos tirar en traspasos comprar energía lo que queramos y con las gemas de pago también podemos tirar en traspasos y podemos hacer cositas y luego tenemos la tienda voy a cerrar porque viene la basura y el de la basura no va a parar y luego con las gemas de pago tienes la tienda especial tienda está especial donde también puedes comprar diversos suministros balones de experiencia balones de evolución pero como veis son bastante caros un balón de evolución de habilidad 4 son 1500 gemas de pago o sea me parece una barbaridad teniendo en cuenta pues haciendo los cálculos y viendo cuánto sería en dinero por pagar por esta cosa o sea no sé me parece muy caro la verdad pero bueno el que quiera pues aquí lo tiene también aquí puedes gastar tus gemas de pago aparte de pues en recuperar energía suministros y cositas varias y luego tenemos la gloria comenzando que esto es gratuito pero si quieres puedes pagarlo puedes extenderlo puedes coger lo que es el pase por mes bueno por temporada como lo llamen esto el pasaporte premium lo llaman que tú al comprarlo pues aparte de las recompensas gratuitas conseguirías todas las recompensas que hay en esta parte derecha en cada nivel hasta llegar al final tiramos aquí en recibir más pues nos van a hacer un desglose de todo lo que podríamos llegar a recibir que todo lo que podríamos llegar a recibir serían 1710 gemas más 70 balones negros más un por diez un por ocho un por seis o sea bueno no podría servir la habilidad al 10 la del 8 del 6 dos de estos que era de habilidad creo si habilidad de 4 y habilidad de 3 que haberte aquí lo interesante es esta parte no las habilidades es lo de menos esta parte entonces bueno si quieres comprar esto yo lo que te recomiendo primero es acabar de manera gratuita lo acabas y si llegas aquí al final y de verdad te interesa porque ya has llegado aquí al final pues entonces es cuando puedes comprarlo porque luego tú vas a poder simplemente darle aquí y recibir las cosas vale y ya está vas a recibir más y ya está y lo recibirías al tenerlo comprado porque recomiendo hacerlo cuando ya tienes el pase pues bueno bueno cuando ya tienes la gloria comenzando completa lo recomiendo porque a lo mejor si tú no llegas hasta aquí o a lo mejor te quedas esta temporada por lo que sea te quedas aquí pues a lo mejor no te interesa lo ponemos peor aquí porque ya no tendrías ni balón negro ni el de subir a 6 ni nada te quedas aquí pues seguramente no te interese pagar los 30 euros que son entonces bueno como no hay prisa puedes acabarlo entero y luego pagar bueno 25 euros perdone y luego tenemos bonificación por acceso previo que básicamente es lo que ya hemos visto no hay mucho que decir es esta parte que te la ponen pues otra vez aparte bien qué es lo que se tiene que hacer si se quiere comprar pues ya sea gloria comenzando o esto vamos a probar un poquito vamos a probar con un euro por si acaso me lo cobran no sea que la liemos y vamos a comprar que compramos pues este mismo das aquí darías a aceptar voy a quitar un momentito esto por si acaso aparecen datos bancarios que no quiero que aparezcan si no aparecen pues lo pongo otra vez bueno aparecen datos bancarios así que me hace poca gracia esto bueno no os lo puedo enseñar nos lo puedo enseñar porque no quiero enseñar esto pero a ver básicamente sencillo tú le das sobre el cosito das aceptar y ya te pediría para pagar puedes pagar con paypal con tarjeta de crédito con dinero del google play tienes varios métodos de pago simplemente metes tus datos pues cuenta del banco tu cuenta de paypal o lo que sea y pagas y ya está el pago es directo no te van a pedir nada ni nada en el móvil a veces pues dependiendo por ejemplo yo tengo bloqueo con huella dactilar entonces para verificar que soy yo lo que me suelen pedir a veces es poner la huella dactilar pero bueno esto ya depende de cada móvil y de la seguridad que tengas puesto o no lo mismo pasa por ejemplo con paypal yo si quiero comprar algo con paypal primero tengo que se me llega un código al teléfono y tengo que meter ese código en en donde quiera comprar es como una verificación para que no cualquiera que tenga mi paypal pueda comprar cositas pero eso es aparte simplemente tú con darle aquí das a aceptar y eliges el método de pago y ya estaría sería así de sencillo le das pagas y listo ya se te pondría el dinero el dinero donde lo puedes ver pues puedes ir a dar al traspaso puedes ir simplemente a confirmar desglose y aquí te pondría las de pago que tienes las gratis no no voy a comprar sino aquí en el traspaso lo mismo vas en cualquier traspaso que tengas cualquier traspaso de hecho te va a dejar pagar con los dos y te va a aparecer aquí los que tengas de paso de pago perdón y las que tengas gratuitas las gemas pues eso también las puedes gastar aquí perdón aquí que son las gemas de pago si te interesan ya os digo que es bastante caro las cosas pero bueno aquí el interés se puede y por lo demás creo que no hay nada más que decir creo que simplemente esto en tiendas donde compras las gemas o el gloria comenzando son los dos sitios donde puedes comprar y luego gastarlo pues tienes muchas opciones tienes la tienda especial tienes comprarte más energía el traspaso tienes muchos muchos sitios básicamente para gastar el dinero entonces bueno nada no tengo nada más que decir es un vídeo cortito rápido para aclarar esto ya que me lo ha preguntado en los comentarios de cómo se metía dinero y así es como se mete dinero espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar a la de suscribiros compartirlo y nos vemos en un próximo vídeo y dejad lo que queráis abajo en los comentarios creo que ya lo había dicho hasta la vista